Gracias por acompañarnos en CENTE Noticias al Instante con lo más importante en el ámbito sindical, académico y educativo. Vamos a la información hasta Hermosillo Sonora con nuestra reportera Ruth Martínez, quien nos tiene el reporte de la elección de renovación de la Sección 28 del CENTE. Tras dos días de consensos democráticos, debate abierto a la pluralidad, votación libre, directa y secreta, así como conteo directo de boletas extraídas de unas transparentes, el profesor César Adalberto Salazar López fue electo secretario general de la Sección 28 Sonora, con 349 sufragios de 375 delegados efectivos al XXIII Congreso Extraordinario, que nombraron además a los integrantes del Comité Ejecutivo para el periodo 2019-2023. En su mensaje, el nuevo dirigente de la Sección 28 estableció sobre la jornada en la que prevaleció la unidad sindical por encima de cualquier interés. Que este proceso democrático que se dio en este evento, nada lo va a manchar. En este marco de renovación y en el contexto de la ruta de transformación democratizadora, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación participaron los 30.268 agremiados de su membresía, entre 177 asambleas celebradas en las 13 regiones que conforman la Sección 28 Sonora. En todas y cada una de ellas, se eligieron a través de votación directa y secreta a los 375 delegados que validaron y dieron legalidad al XXIII Congreso Extraordinario, cuyo nuevo dirigente cuenta con la representación legal y legítima de los trabajadores de la educación sonorenses agremiados en la Sección 28. Ejemplo de democracia interna del CENTE. Ruth Martínez, CENTE Noticias. Muy preciso tu reporte, Ruth. Muchas gracias desde la Ciudad de México. Nuestra felicitación al profesor César Adalberto Salazar López, nuevo secretario general de la Sección 28. Y si algo debemos destacar, por sobre todo es la civilidad que prevaleció, la unidad, pluralidad y democracia reflejada en el voto libre y secreto. Hasta aquí la información. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí, y ahora, está usted informado. CC por Antarctica Films Argentina